Hola amigos, yo soy David Bliss y el día de hoy te voy a enseñar a poner textos, emojis, stickers y demás en un determinado tiempo en TikTok Y amigos, como escucharon, voy a enseñar a poner emojis en un determinado tiempo En los TikToks en los que quieras hacer, por ejemplo, un baile o cualquier cosa que necesite que tú pongas algún texto o algún emoji Pero solamente que aparezca en cierto tiempo Entonces, el día de hoy les voy a enseñar esa técnica a petición de una persona especial que dejó un comentario en uno de mis videos anteriores Que yo hice nombrado como poner los TikToks con emojis, algo así Pero esta persona comentó, entonces te mando un saludo donde quiera que estés Y muchas gracias por ver mis videos y que bueno que te gustó Y bueno, ahora sí ya, sin más preámbulos, sin más que decir, comencemos con este video Lo primero que vamos a hacer es entrar a TikTok Y ahí, bueno, yo ya tengo en borradores mi video que es un top de canciones en las que la vas colomeando o tachando si no te la sabes y así Entonces voy a empezar a editar yo mi TikTok Y ahí donde está la A, que dice texto, le vamos a dar click y nos va a aparecer nuestro teclado de esta manera Ahora vamos a numerar en este caso como es un top del 1 al 10 Que son las canciones que vienen en este video Entonces voy a empezar a numerar como se ve aquí en pantalla del 1 al 10 Y al último voy a poner un contorno que a mi me gusta como se ve Dándole click a la A que está ahí al ladito Ahí si le das un click aparece el contorno como aparece aquí Y si le das dos clicks te aparece un cuadrito grande Pues de ahí depende cual quieras tú, pero a mi me gusta así Ya que están los números puestos Ahora vamos a buscar el emoji de la palomita Que es este que yo muestro aquí en pantalla Y lo vamos a colocar al lado del número Acuérdense que la palomita indica que si te lo sabes y el tache que no Entonces aquí yo me sé todas las canciones Pero también voy a poner algunos taches como si no me las supiera Para que ustedes vean como es, como va Y esto lo puedes poner simplemente el puro emoji así como yo lo estoy poniendo O acuérdate que si le das dos clicks en la letra A Que aparece ahí en una esquina Aparece un cuadrito para que encierres este emoji en un cuadrito Y se vea un poco más estético Pero en lo personal a mi me gusta así ya que abarca menos espacio Entonces pues vamos a poner todos los emojis así sin tiempo Tú ponlos y ya Una vez que ya pusimos nuestros emojis Vamos a darle click y donde dice establecer duración Ahí nos va a aparecer una línea como esta Entonces nosotros vamos a dar click Y vamos a esperar hasta que la primera parte de la canción De la primera canción termine Y ahí le vamos a parar Entonces vamos a ver la distancia más o menos En que esta paró Y vamos a recorrer tantito antes Para que pues más o menos termine tantito antes En nuestra canción y se vea la palomita En el tiempo que va Y bueno no vamos a darle en la palomita que está ahí abajo ni nada Vamos a darle click en el segundo En la segunda palomita en el segundo emoji Y vamos a hacer lo mismo Cuando la segunda canción casi termine Vamos a parar Y vamos a recorrer la línea roja Hasta ese momento Y así sucesivamente igual en el tercero En el cuarto Vamos a empezar a darle click a la tercera palomita Del tercer emoji Y también vamos a ver en qué momento La tercera canción va a casi terminar Para que nuestra línea roja La recorramos hasta ese momento En que casi vaya a terminar Y así sucesivamente le vamos a hacer Con todos nuestros stickers o emojis Que colocamos aquí Aquí por cuestiones de copyright No puedo poner el ticto completo Porque si se escucha mucho la canción Me pueden pues bloquear el video Pero acuérdate En la primera palomita que indica la primera canción Vas a esperar a que la primera canción casi termine Y vas a recorrer la línea roja Que se indica la posición En que tú quieres que aparezca este sticker Como lo estoy haciendo yo Recorriendo la línea roja Y así sucesivamente en cada uno de ellos Una vez que terminamos ya de hacer esto Vamos a poner un título llamativo Que pues llame la atención de nuestro De la audiencia a la que va el tiktok Como por ejemplo yo voy a poner Este título que dice Si te sabes más de De siete canciones O de siete rolas Pues eres una bichota Debido a que en mi top Se trata de Karoli Y en este caso como les digo Voy a poner contorno O el doble contorno como aparece ahorita Ahí ya puedes cambiar los colores El tipo de letras Se los puedes ir checando A ver que te gusta Como les digo A mi nada más me gusta el contorno Casi no me gusta el cuadrito ese que aparece Entonces lo voy a colocar más o menos De esta manera Y para los stickers Ahí abajo hay una sección de stickers Y solamente buscas por ejemplo De lo que hables Si hablamos de Karol G Buscas uno de Karol G Y lo pones Y así sucesivamente Con cualquier sticker Que tú desees Y bueno pues este sería El resultado final De mi video Lo voy a poner con música distorsionada Para que lo vean Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que espero Si le ponen la canción Le da una depresión Y como suena y suena Y ya está Él me jaló Y me dio buen pa' acá Yo le guíe lento Y me ha ido Desde aquí lo noto Yo no puedo Pero no puede Con el compón Con el compón Y de alguien que se me rompe Cuando ha dicho Que eres tu móvil Y yo me reúne en tu piel Y sin enamorarse de mi bebida Yo no sabía Pero desde entonces Con un par de tragos Baby Y bueno amigos esto fue todo por el video de hoy Si les gustó no olviden darle like y suscribirse aquí abajo Para formar parte de esta familia pequeña en Youtube Y por supuesto no olviden irme a seguir en mis redes sociales Que se las voy a dejar por aquí En especial en mi Instagram y en mi TikTok Que es donde estoy más activo y donde tuve más contenido Yo soy David Bliss y nos vemos en un próximo video